Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un encuentro más de nuestros buenas noches. Para mí es un verdadero placer poder encontrarme con ustedes cada noche. Cerramos nuestra semana, cerramos nuestra semana. Una semana que yo creo que ha sido tal vez un poco fuerte y confrontativa, porque la propuesta de esta semana tiene que ver con ser realistas, tener un enfoque muy claro, muy directo, muy simple, de lo que nos metemos y que no nos metemos en el amor, en nuestras relaciones interpersonales. El lunes dijimos, no estoy listo, pero decidí esperar. Bueno, entonces, si no hay ninguna garantía de espera y vos querés quedarte ahí, cuidado con esto. El martes dijimos, ¿y si cambia? ¿Y si la persona cambia y genuinamente se compromete? Bueno, ¿y a partir de qué crees vos en el cambio? Lo puedes verificar, empalpar o siguen siendo promesas. Buenas noches a los que se están conectando en Instagram y a través de Facebook también. El miércoles, lo sé, tiene mal carácter, pero nadie es perfecto y yo me lo puedo aguantar. El jueves dijimos, yo ya no estoy para ponerme en cosas y ya no estoy para ponerme en requisitos. Yo creo que tenemos que tener cuidado con esto. Y hoy cerramos con esto. La verdad, no sé. Necesito más tiempo para ver si esto sirve o no. Necesito más tiempo para ver si esto sirve o no. Es la propuesta. ¿Cuánto tiempo necesitas? Yo estaría de acuerdo con esto si estamos hablando de una relación que lleva uno o dos meses y estamos todavía en fase de conocimiento y de observación. Necesito más tiempo para ver si esto sirve o no. Después de un año, cinco, diez o quince. Y entonces yo creo que nosotros no deberíamos cuestionarnos si ocupamos más o menos tiempo. Yo creo que poner nuestras posibilidades de establecer una relación sana en relación con el tiempo es un gravísimo error. Nosotros tenemos que poner nuestra relación y evaluarla a partir de lo que sucede y no de lo que yo espero, no de lo que yo creo, sino de lo que yo veo y analizo. Entonces pensemos en cuestiones profundamente objetivas. En estos días hablaba con unas personas que decían, nosotros la verdad nos faltamos el respeto, nos gritamos mucho, nos agarramos a golpes. Y don Rafael, usted ya es como el quinto o el sexto psicólogo que nosotros visitamos. ¿Y qué les dijo el primero? Y bueno, yo no podría estar en desacuerdo con el primero. ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? ¿Y el cuarto y el quinto? ¿Y qué les podría aportar yo si ustedes insisten en una conducta verbal, física, emocional, violenta? Y ninguno de los dos hace ningún esfuerzo por modificarlo. Es que necesitamos más tiempo. No, no necesitamos más tiempo. Lo que se necesita a veces es cambiar las conductas con las que le jodemos la vida a los demás. Cambiar nuestras malacrianzas y nuestras inseguridades. Ahora en el radio estábamos en Bésame y alguien por ahí, soy celosa, celo a mi pareja, lo celo está con los familiares y lo celo. Fui a terapia pero sigo siendo celosa. Y a veces no se trata de ir a terapia, se trata de que vos cambies. Y si vos no aceptas que tenés un problema, yo creo que no hay terapia que nos pueda ayudar. No hay terapia que nos ayude a modificar la historia. No hay terapia que haga que las cosas funcionen y el tiempo no va a resolver lo que te toca a vos. Esto no es un tema de tiempo, a ver si somos menos malcriados. Voy a dar tiempo a ver si hay más detalles. Voy a dar tiempo para ver si la indiferencia desaparece. Voy a dar tiempo a ver si esto mejora. Pero mientras tanto yo no hago nada, mi pareja no hace nada, entonces yo no me muevo, la otra persona no se mueve. Y empezamos a perpetuar un conjunto importante de problemas, de conductas y de situaciones que solo causan enormes dolores y profundas frustraciones. Es un error decir que el tiempo lo va a resolver. Es un error esperar que las cosas se modifiquen si nuestras conductas y problemas siguen siendo los mismos. Ahora mi pregunta es, para todos los que hemos pensado en alguna oportunidad en la vida, voy a dar más tiempo. ¿Crees que esto es lo que te mereces? Es justo que nos hagamos esto y no estoy hablando de romper la relación. Estoy hablando de darnos la oportunidad de modificar la relación. Estoy hablando de hacer el esfuerzo de, una buena vez, modificar ya lo que nos fastidia. ¿Por qué tenemos que darle tiempo al malestar? ¿Por qué tenemos que darle tiempo a la mala crianza? ¿Por qué tenemos que darle tiempo a las conductas que en nada nos benefician? Como nos dice Carol Araya, Rafa, quiero el libro El Diablo con el Amor. ¿Dónde lo consigo? ¿En Costa Rica? ¿O hacen envío? Si ustedes lo consiguen, lo entran a Amazon.com, ustedes pueden comprar El Diablo con el Amor y les llega la versión impresa a la dirección postal que ustedes designen. En Costa Rica todavía no está en librerías. De momento solo lo tenemos en Amazon y Ediciones de Yahoo nos irá diciendo cómo vamos a ir avanzando en este proceso. Buenas noches a Daisy, a María, a Reina, a Helen, a Lorena, a Lucía, a Adri Fuentes, a Susan, a Marcela, a Fabricio, a Jesse, a Taylor y a todas las personas también que se van conectando. El tiempo. El tiempo es un anestésico a nuestra responsabilidad. Decir que el tiempo lo va a resolver es optar por la ceguera. Decir que el tiempo va a sanar las cosas es una irresponsabilidad. Esperar que el tiempo construya un amor sano, esto no va a suceder porque esto depende exclusivamente de nosotros. Cuando yo le adjudico al tiempo la posibilidad o le adjudico los poderes mágicos de convertirme en una persona que escuche, en una persona que no sea explosiva, en una persona que no sea reactiva, de convertirme en una persona que presta atención, de convertirme en una persona que sabe decir lo siento, perdón, me equivoqué, de convertirme en una persona que pueda hacer que la historia cambie, el tiempo no va a resolver nada. Se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque el tiempo perdido entre complicaciones crea una enorme pelota, un enorme saco de resentimientos y de complicaciones que se van a quedar ahí y que se van a perpetuar. Creo que vos y yo tenemos que ser responsables. Cuando le dejamos al tiempo la posibilidad de asumir lo que nosotros no estamos asumiendo, lo único que estamos construyendo es el desamor y por la posible ruptura de una relación. Chirling nos dice, y si él cambia y yo cambio, démosle tiempo al tiempo, jamás soluciona. Fabricio nos dice, no funciona ese tiempo. La pareja tiende a hacerse tóxica. Diana nos dice, no sé si es cosa mía, pero la mayoría de hombres cuando uno llega ya a su límite empieza a ir a la iglesia, a terapia. Y creo que lo hacen como para manipular y lo dejan todo botado. Yo no quisiera generalizarlo. Yo no quisiera generalizarlo y decir que es un tema de hombres, pero sí lo he visto muchas veces, que de pronto ella dice, ya no más. Y ese día, después de un año, de cinco, de veinte años, de malos tratos, ahora sí. Ahora sí, cuando ya uno, no es que no quiere, es que tiene claro quién sos. Y uno no cambia veinte años con dos sesiones de terapia. Y entonces, a veces toca respetar. María José dice, siento que es una decisión y en la vida todos son decisiones y decir no más. Jesús nos dice, la verdad creo que todos tenemos claro lo que queremos en la vida y quien pide tiempo es una excusa. Marisol, buenas noches, muy cierto. Si la persona no quiere cambiar, nos quedamos. Y ahí empieza el sufrimiento sin sentido. También en Instagram nos dice, en Reflores, vivir en el aquí y en el ahora y no pensar en el futuro y el tiempo es ya. Y yo estoy completamente de acuerdo con esto. Uno puede dar tiempo a un proceso de cambio que uno puede palpar. Donde había una persona que tomaba mucho, va a Alcohólicos Anónimos, empezó a hacer ejercicio, cambió ambientes y yo percibo ese cambio. Yo puedo dar tiempo cuando pasamos de una relación explosiva y complicada a una relación donde hay una mejor comunicación. Y entonces puedo persistir a partir de los nuevos datos. Pero decir, la verdad no sé, necesito más tiempo. Y optar por sufrir y esperar sin aportar, sin conciliar, sin resolver, sin sanar, siempre va a generar tristezas profundas y va a dañar el corazón y va a arruinar las posibilidades. Fabricio dice, ¿cómo se hace para lograr hacer ese cambio que se necesita y para construir los lazos que se han perdido? Primero, Fabricio, si se perdieron, a veces hay que aceptar que se perdieron. Y el cambio es muy simple, Fabricio. Identifica cuáles son las conductas que vos tenés, ejemplo. Yo, en el 2019, todavía sigo escuchando parejas en las que él, de pronto, no hace un previo sexual y nunca le hace piojito a su pareja y de pronto ahí sí quiere tener disponibilidad sexual. Bueno, y su pareja ha dicho, más seducción, más detalles, más café, más saliditas. Vamos por un helado y vamos a la cama. Bueno, identifiquemos si es nuestro carácter, identifiquemos si es nuestra posición. O sea, yo creo que es muy claro lo que nosotros tenemos que cambiar. ¿Y qué hacemos? El cambio es personal, Fabricio. Y a partir de ahí puede que haya un cambio en la vida de la pareja. Isis nos dice, no entiendo por qué hay hombres que cuando ven la pérdida de una buena mujer que han tenido, quieren cambiar. Sí, es triste, es triste, Isis. Y creo que es lo que nos decía Marisol también hace un momento, es triste. Nancy nos dice, buenas noches, feliz fin de semana. Esos tiempos no resuelven nada si no hay cambios. Un enorme beso a Cici Escalante, una fotógrafa maravillosa. Qué bueno verte conectada. Marta Eugenia Chávez, que es una gran colaboradora de Bésame de Noche, dice, yo siempre recomiendo buscar ayuda. Cuando una persona no puede resolverlo sola, claramente necesita una guía. Y hay que atreverse y hay que ser proactivo. Decir que vamos a dar tiempo para resolver lo que no estamos enfrentando es un absurdo. Dar tiempo para resolver lo que no estamos hablando es un absurdo. Dar tiempo para que las cosas cambien a partir de la indiferencia que estamos construyendo es un absurdo. Y dar tiempo esperando que de un momento a otro yo logre entender qué te pasa y vos logres entender qué me pasa. Si no tenemos la capacidad de poner de forma prudente, sensata, positiva y constructiva nuestras diferencias, posiblemente sea un absurdo. De esta manera cerramos nuestras buenas noches de esta semana. Los espero a partir del lunes. Yo les confirmo, creo que el martes no vamos a tener buenas noches porque tenemos una actividad de Bésame, pero esperaría que tal vez nos podamos conectar a otra hora. Los invito a mi blog www.rafaelromosr.com y les deseo un muy, muy feliz fin de semana. Nos vemos pronto. Un abrazo.